¡Suscríbete al canal! Con el diario de lunes, usted vio que con el diario de lunes todo es mucho más fácil. Sí, claro. Y esta es la radio rebelde, la radio del compañero Luis de Lía, una radio al servicio de los movimientos sociales. Por eso quería empezar la nota con usted, agradeciéndole en la gestión suya, junto con el doctor Luis Caecaño y con todo el personal de su dependencia, la facilitación que han tenido todos los trámites de las organizaciones sociales, de las organizaciones culturales, de los clubes deportivos, todos los trámites que se han facilitado, que se han hecho gratuitos, y que los compañeros están todos muy contentos y satisfechos por esta nueva gestión. Lo primero era reconocerle esta gestión que están haciendo con los más chiquitos, con los más humildes, en una inspección general de justicia que antes estuvo más orientada a lo empresario, más orientada a hacer que las empresas se pudieran constituir en pocas horas. No sabemos con qué objetivos, que en pocas horas se pudiera constituir una sociedad anónima. Primero esa reflexión, doctor. No, está muy bien, mire, nosotros, yo comparto plenamente, los secretarios 15 y 19, lo único que se hizo es intentar hacer desaparecer la inspección de justicia. Pero desde el punto de vista de los asuntos comerciales, como las asociaciones civiles, y las tareas que realizan las ONG, nosotros, las primeras resoluciones, que fueron inspiración de Calcaño, que siempre fue un hombre muy sensible a todo esto, fue precisamente para alentar, para estar en los barrios, para alentar una actividad comunitaria, para alentar, para proteger a las partes más vulnerables de la sociedad, para permitir y facilitar hacer asociaciones civiles, estas instituciones, donde la gente pone lo mejor que tiene en ayuda del prójimo. Así que le agradezco mucho. Así es. Y bueno, y en estos días lo llamamos porque, bueno, usted es un gran conocedor de lo que son las cuentas offshore, de lo que son las empresas offshore, y hay un debate, porque tenemos personajes como Durán Barba, Mauricio Macri, Aldo Rollo en la Argentina, los poderosos del país, tienen su dinero afuera de la Argentina. Los argentinos ocupamos el tercer lugar entre aquellos que tienen sus dineros a través de empresas creadas en el exterior. ¿Qué reflexión le merece esta situación? Mire, a diferencia de los Panamá Países o los Paradise Papers, que son de 2016 o 2017, que generaron cosas como el comiso ciego, o la sanción de la ley de estas sociedades para pseudoemprendedores, que son la constitución de la sociedad argentina, en este caso con la Pandora Papers, viene presentado de otra manera, porque lo primero que se dice, sale esta noticia, que yo la leí por primera vez en La Nación, sale la noticia y salen promocionantes, como una especie de promoción, como que no son ilícimas. Y la verdad es que por supuesto que son ilícimas. Lo que pasa es que hay que diferenciar las cosas. Una cosa es una cuenta offshore, en un paraíso offshore uno puede, en una guarilla offshore, donde uno puede decir, bueno, yo a mí nadie, en la medida que la declare, yo puedo tener cuentas en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que yo tengo que declarar qué ganancias tengo, qué renditos me obtuve, y pagar impuestos en Argentina donde vivo. Pero otra cosa es una sociedad offshore. Las sociedades offshore no se declaran. No se declaran en una fin de ningún lado, porque lo primero que voy a tener que explicar es por qué tengo una offshore, por qué tengo una sociedad, una empresa, que está constituida por argentinos, para trabajar en argentinos, para obtener dividendos en Argentina y regresarlos o fugarlos al exterior. Eso ya deja de ser una evasión fiscal. Y le he dicho que es un delito que se complementa con el lavado de dinero, porque la plata va, se fuga, y vuelve como lavado. ¿No es cierto? Así que es imposible declarar. ¿Cuál sería el objeto lícito? ¿Cuál sería el objeto lícito de tener una empresa? ¿El objeto lícito? Ninguna, ninguna. Mire, yo la descubrí en el 90. Soy profesor de Derecho Comercial desde el año 75, cuando me recibí de abogado, y ya había pasado el caso del TEC, donde aparecen por primera vez las sociedades offshore en un asunto argentino. Ejercí la profesión con el Derecho de 43 años, y más o menos lo mismo, estoy en la Azcara. Nunca vi un offshore que fuera neutra. Siempre sale alguien perjudicado. Y no solamente a nivel de evasión o delitos públicos, sino que a nivel de delitos privados. Porque si no es un delito... Perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa, doctor. Porque usted dijo algo que es importante. Siempre hay alguien que sale perjudicado. ¿Cómo es eso? Que siempre hay alguien que sale perjudicado. Por eso mismo, porque puede haber delito criminal, como el caso de evasión de impositiva, o fuga de capitales, o lavado, o puede haber no delito criminal, pero sí ilícito civil. Porque detrás del offshore siempre hay un instrumento de simulación. Antes usted, hace muchos años, en el siglo XIX o principios del XX, usted no quería hacer algo. Al nombre personal y me llamaba a alguien, le pagaba a alguien para que aparezca en una sociedad a su nombre o haciendo el negocio a su nombre. Eso terminó cuando se descubren y se inventan las offshore. Yo voy, en vez de recurrir a un amigo para que haga algo, voy a una guarida fiscal, constituye una sociedad con personajes que me suministra el mismo abogado, contador o escribano que me vende los shorts y que me vende los libros. Y entonces salgo al mercado argentino disfrazado de una sociedad extranjera. Y como la ley en Argentina, o la ley de esa, la ley de sociedades, que da una amplia capitalidad al capital extranjero, se rige por las mismas normas una sociedad de las civiles británicas que una sociedad española o de otro país que no está incluido como guarida fiscal. Y ahí está el problema, se aprovechan de los resquicios legales y son criollos que trabajan en Argentina, ganan plata en Argentina, pero no pagan los impuestos en Argentina a través de este mecanismo que se traduce en esto. Bueno, ahí estamos encontrando entonces un resquicio legal que habría que... que modificamos. Por supuesto. Por supuesto. Una de las prioridades más grandes que hay para mí es una modificación de la ley de sociedades y actualizarlas a las épocas que estamos viviendo. En el año 72 que cobró urgencia, apenas las conocíamos al operatorio offshore. Hoy no hay persona con plata que no tenga su offshore. Pero ya no vienen de los guaridas fiscales que fueron tradicionales como la isla de Man o los Gibraltar o las vírgenes británicas o las SAC uruguayas que fueron derogadas en el 2012. Hoy vienen todos Estados Unidos que no es una guarida fiscal o no está considerada una guarida fiscal de Delaware y de Florida. Ahí vienen, ahí está la plaza, ahí están las cuentas y hoy están los... Son sociedades anónimas constituidas en el exterior que imposibilitan al Estado argentino conocer el movimiento de dinero que tienen personas físicas que obviamente las han obtenido de forma no lícita. No lícita, exacto, así es, así es, y cuando usted quiere pedir antes, usted tenía una cuenta en el exterior que era un paquillo fiscal y se le salió con el secreto bancario. Hoy hay una especie de secreto societario porque si bien no está prohibido investigar los descendientes de una sociedad en la guarida fiscal, usted lo tiene que hacer por vía exhorto diplomático y entre los años 2015, 2019, el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que dirigían a los exhortos, no hacía absolutamente nada para activarlos y los países de donde provenían estas sociedades tampoco informaban nada. Estábamos tres o cuatro años esperando la contestación de un oficio pareciendo quiénes eran los representantes de esa sociedad. Así que está todo organizado para que haya una opacidad total, para que no haya una colaboración internacional y la única manera que se pueda hacer combatiendo la ley es reformando la ley y mientras tanto que cada organismo de control, la FIP, la UIF, etcétera, etcétera, la Inspección de Justicia haga las investigaciones del caso sobre cada sociedad en particular que aparezca. Ahí está entonces la clave. La clave está ahí. Por ahora, por ahora, esa es la clave. Hasta que internacionalmente, y ojalá esto suceda alguna vez, se pongan de acuerdo a través de un tratado internacional y, bueno, se prohíba esta actividad offshore que tanto daño les causa a todos los países especialmente a los que son como Argentina, ¿no? Pero mientras tanto cada país tiene que combatirlas con los medios que pueda, pero combatirlos y poner las cosas en claro. Son ilícitas. Cualquiera fuera el país de donde sea. Si hay un ilícito disfrazarse de sociedad extranjera para venir a la Argentina a operar. ¿Estás escuchando, Juan Pablo Yurman? Sí, justamente quería hacer una pregunta, doctor. La verdad que es súper interesante. ¿Cómo ve el hecho de que a través de los medios masivos de comunicación y este entramado tan complejo y tan pagado para que esto ocurra, la posibilidad de que, digamos, efectivamente esto se pueda modificar? Porque pareciera que, digamos, el ciudadano común aparece confundido o porque la información que se brinda es tan, digamos, contundente y se naturaliza este delito de alguna manera. ¿Cómo ve esto para que las posibilidades efectivas de que se puedan transformar, digamos, para que ocurra, para que efectivamente se puedan hacer las vías, los organismos de control puedan controlarla y que no paren, por ejemplo, con jueces que después terminan haciendo cautelares, de cautelares, de cautelares y en realidad pareciera que es un entramado tan potente que es muy difícil de modificar? Es muy difícil de modificar porque las clases adineradas adhieren totalmente a esto, pueden tener alguna opinión contraria, pero en la medida que las clases adineradas recurren estos artículos para hasta violar el derecho de la mujer divorciada a que se entera recién en el divorcio que la casa donde vivía hace 20 años está en nombre de una sociedad offshore, mientras se cuente con una justicia comercial competente en asuntos comerciales como la Cámara Comercial, que es absolutamente corporativa y que todas estas demandas de nulidad de sociedades extranjeras las toma con criterio restrictivo o les cuesta adoptar una resolución de nulidad y estamos muy mal y mientras hay los medios de comunicación hegemónicos que nos hablan de que no son ilícitas pasa como pasó ahora la semana pasada que el señor Ruggido dice que en realidad tenía sociedades para una planificación sucesoria eso que significa en cartellano que pensaba desheredar a alguien o pensaba extruir la herencia a alguien porque no otra cosa es una planificación sucesoria en una guarida fiscal en la isla de Barbados como tuvimos que resolver hace poco en la inscripción de justicia entonces con los medios en contra y con la justicia en contra es difícil con el Congreso que le cuesta funcionar porque no tiene mayoría en diputados es muy difícil es opilante es opilante que tenga la caradurez de dar una explicación semejante ¿no? una planificación semejante que podría pero que sabe la gente lo que es una planificación sucesoria porque la gente no entiende los términos jurídicos si uno dice yo lo hice para desheredar a mi cuñada entonces todos entendemos pero si es para una planificación sucesoria es interesante una planificación fiscal fíjese como se cambia las palabras si usted cambia las palabras le da un sentido totalmente diferente a la cosa bueno yo eludí hay ilusión no evasión de eso surge esa diferencia eso es una ridiculia eso trastueca como se llama la terminología leal evasión es lo mismo que ilusión yo eludo porque evado evado porque eludo o eludo porque evado y entonces uno le confunde esto es elucidón el expresidente Macri el expresidente Macri muy suelto de cuerpo dijo que acá en la Argentina no se puede ganar plata sin eludir así que lo dispuesto así que los que lo votan claro los que lo votan sabrán por qué lo votan pero también corremos el riesgo que esto como no es un tema de delito que se comete una salidera o una entradera o tampoco es un motorchor o un arrebato sino que son delitos realizados a través de la vía digital es muy difícil explicar a la gente cómo se hace y hay gente que prefiere no entender y hay otra gente como siempre que le importa no le importa nada con tal de ser antisolidario o antipeganista resuélvelo y decide que el tema no le importa y no le molesta no hace nada para evitarlo al contrario que alienta la existencia de ese tipo de operatorias bueno por suerte tenemos en la inspección general de justicia una conducción que está prestando atención a estas cosas que dice blanco sobre negro como realmente son estas cuestiones y que las entonces las empresas offshore son ilegales y están constituidas para realizar actividades como mínimo ilícitas ilícitas sí como mínimo ilícitas porque el COD está en el Código Civil y casi no lo van a lo dirá agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros y también le agradecemos como está ejerciendo su función pública no sé Juan Pablo si querés terminar con alguna pregunta básicamente con una reflexión también con respecto al trabajo que está haciendo la dependencia porque cuando nosotros hablamos digamos de lo que es la construcción de comunidad organizada yo que he trabajado mucho con cooperativas con asociaciones de productores que sigo trabajando en esto es tan importante digamos facilitar la herramienta institucional que le dé continuidad a las organizaciones para que puedan expresar efectivamente la representación genuina de los distintos actores sociales que me parece que durante mucho tiempo la pérdida de institucionalidad o las trabas a la institucionalidad fue efectivamente una manera de limitar la capacidad de representación y en este sentido creo que es por eso súper interesante el trabajo que se está haciendo ahora de la inspección de justicia y también bueno continuar en esa línea sobre todo en lo que puede ser alfabetización concientización para que bueno todas estas organizaciones puedan avanzar como tienen que avanzar por eso muchas gracias doctor no no gracias a ustedes hay que evitar la naturalización de este tipo de delitos buenas tardes y mucho gusto doctor mucho gusto hasta luego bye Gracias por ver el video.